Para mí la pastelería es un juego, color, diseño y creatividad, para darle como tu onda y mejorarlo todo. ¿Te cuento un secreto? Para que mis bizcochuelos queden suaves y esponjosos, yo reemplazo una parte de harina por una parte de maicena. Haz el reemplazo en todas tus preparaciones y crea vos también. Poné una parte de maicena y una parte de vos.